En el mar Báltico se han interceptado tres aviones militares rusos que sobrevolaban sobre esta región. De acuerdo a la Fuerza Aérea Alemana, se trata de dos aeronaves militares Su-27 y también una IL-20 que volaban sin señal de transpondedor en el espacio aéreo internacional. Volar sin la señal del transpondedor no permite que te vean en los vuelos de los radares de la gente o de aviones comerciales o militares que puedan volar por ahí. Esto tiene dos puntos, uno para que no sean detectados y otro que también puede generar riesgos en la zona. ¿Por qué esconder estos aviones rusos ante los países vecinos? ¿Qué intención tenían estos aviones rusos? Así que pues fueron enviados cazas de las Fuerzas Aéreas Alemanas y Británicas para interceptar tres aviones, dicen de reconocimiento rusos en el espacio aéreo internacional sobre el mar Báltico. Según se informa, los aviones de reconocimiento interceptaron. Fueron alertados para identificar estos tres aviones militares. Precisaron que se trataban de un Su-27 y un IL-20 que volaban, como les digo, sin señal. Dando que esa zona es una zona donde hay puros países de la OTAN. Ahí está Estonia, Lituania, Letonia, Lituania. Bueno, pues mandaron estos aviones los alemanes y los del Reino Unido. La alianza militar protege desde el 2004 todo el espacio aéreo del Báltico. Y el ejército alemán había traspasado tras ocho meses a principio de abril el mando de la misión de vigilancia aérea de la OTAN al Reino Unido. Pero hasta finales del mes van a continuar haciéndolo en conjunto Alemania y el Reino Unido. Por eso volaron aviones de estos dos países. Y aunque aseguran que no es tan fuera de lo común interceptar aviones rusos que anden vigilando en zonas que no deberían. Lo que han asegurado es que se han disparado las intervenciones de este tipo. O sea, cada vez ven más aviones rusos entrando a esa zona. En marzo la aviación rusa interceptó un dron estadounidense Rapeer MQ-9 en el Mar Negro. Eso aquí lo comentamos. También pues aviones estadounidenses o de la OTAN de repente son interceptados al revés por parte de los rusos en zonas pues ya muy cercanas de su frontera. El pasado mes de febrero Estados Unidos también interceptó cuatro casas rusos cerca del espacio aéreo en el estado de Alaska. Y si seguimos pues la lista es bastante extensa. Por ejemplo, el NORAD, que es una organización entre Estados Unidos y Canadá para proteger todo el espacio aéreo en conjunto, asegura que la media por año es que interceptan de seis a siete veces aviones militares rusos que se acercan a sus fronteras. Pero el número de intervenciones en los últimos meses pues se ha disparado. Cambiando de tema a este poderoso clérigo, que bueno, bastante importante en Irán, llamado Abbas Ali Soleimani, miembro del grupo encargado de supervisar, destruir y elegir al líder supremo del país, pues le han atacado y le han quitado la vida. Este ayatola murió esta mañana en un ataque armado. Según dicen, el atacante fue detenido por las fuerzas de seguridad. Habría dicho la IRNA. Este clérigo tenía 75 años de edad y ocupó el cargo de representante líder supremo del país. Según la constitución iraní, la asamblea de expertos está integrada por 88 miembros que tienen el mandato de supervisar, destruir y elegir el guía supremo. En abril pasado también hubo un ataque contra dos clérigos y uno de ellos quedó herido, el otro fallece. En aquel momento fue por un grupo yihadista, por un grupo extremista árabe. Hace unos momentos comentamos que el First Republic Bank había caído a 114 pesos por acción. Ahora mismo está a 98. 98 sigue cayendo el valor de este banco y bueno, un banco que aquí en vivo está colapsando frente a nuestros ojos. Impresionante. Esto también está arrastrando a las bolsas de valores como el SP500 que sigue cayendo. De por sí que el cierre de ayer había sido hacia la baja, había caído el día de ayer, pues hoy todavía cae aún más. A que le está yendo mejor es al BTC, al Bitcoin, que tiene esta subida, aunque así como subió el día de hoy, básicamente ha vuelto a bajar. Subió y casi que está quedando básicamente en el mismo precio, por lo menos hasta el momento. Aún así, pues se le ve positivo, se le ve alcista por lo menos hasta el momento. Estuvo rozando los 30 mil dólares por Bitcoin. Esto por los temores del sector bancario de los Estados Unidos. Y por cierto, el rublo sigue perdiendo valor. Otra vez regresa a los 82 rublos por dólar. Por otro lado, China ha eliminado las pruebas PCR para entrar a su país. Uno de los países más estrictos a la hora de recibir extranjeros o de cualquier parte del mundo, incluso de China. Si estaban fuera y entran, pues tenían que pasar por procesos muy duros. Y luego después fueron bajando y bajando las restricciones hasta que ahora ya se flexibiliza su política de cero COVID. Con que presentes un resultado negativo en un test de antígenos realizado 48 horas antes. Será suficiente, según ha explicado la vocera del ministro de Exteriores, Mao Ning, a periodistas hace unas horas. En otra información, científicos han encontrado 30 mil nuevos virus escondidos en el ADN de los microbios. Estos están integrados en los genomas de microbios unicelulares, según informa un nuevo estudio. Explican que el ADN viral podría permitir que una célula huésped replique virus completos, incluso funcionales. El autor principal, Christopher Velas, ecólogo que estudia virus en la Universidad de Innsbruck, en Austria, asegura que en algunos casos hasta el 10% del ADN de un microbio resultó estar formado por virus ocultos. Estos virus no parecen enfermar a sus anfitriones, aseguran los investigadores y podría ser beneficioso incluso para los que lo tienen. Algunos de los nuevos virus se parecen a los virófagos, un tipo de virus que infecta a otros virus patógenos que intentan infectar una célula huésped. Aún no está claro por qué se encuentran tantos virus en los genomas de los microbios. La hipótesis de este científico es que protegen a la célula de una infección de virus peligrosos, o sea que estos virus estarían protegiendo desde dentro a potenciales virus del exterior. Dice, sin embargo, no sabíamos qué organismos suelen estar infectados por otros virus. Por eso llevamos a cabo un estudio a gran escala para probar todos los microbios cuyas secuencias de ADN se conocen. El estudio también encontró evidencia de que muchos de estas células podrían ser matices de un sistema antivirus huésped. Esto publicado en las actas o cartas de la Academia Nacional de Ciencias. Aquí, bueno, parte del estudio por si lo quieren revisar, pueden encontrarlo en pnas.org. Por otro lado, el negocio familiar de Yevgeny Prigoshin, el creador del proyecto Wagner, del grupo Wagner, un grupo paramilitar ruso, asegura que ahora mismo ha sido llamado como una organización criminal transnacional. Según el Financial Times, toda su familia está involucrada. Su hija menor, por ejemplo, Verónica, cumplió apenas 18 años en marzo y es el único miembro de la familia contra el que no se han impuesto sanciones. Todos los demás familiares de Prigoshin han sido ya sancionados a nivel internacional. Que por cierto, Verónica Prigoshina, la hija, ha sido convertida en propietaria de la empresa que controla un hotel en San Petersburgo. El gobierno de Estados Unidos aseguró que desde el 2022 los familiares de Prigoshin desempeñan varios roles en la empresa comercial de Prigoshin que gana a través de su posición favorable en la élite rusa. El imperio empresarial de Prigoshin fue reconocido por Estados Unidos como una organización criminal transnacional. Estas son parte de las trincheras que han estado los rusos creando y cavando para prepararse ante la posible contraofensiva que estaría a punto de darse por parte de los ucranianos. Este es un video satelital publicado por los analistas Osnit, Brady y Frick que muestran estas impresionantes trincheras larguísimas por kilómetros y kilómetros.